¡No! ¡Cuidado! ¡Rápido, Pekín! ¡Jálalo del brazo! ¡Pero rápido! ¡El efecto solo dura 10 segundos! ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¿Te raspaste? Sí, gracias. Estoy bien. ¿Y cómo te llamas, amiguito? La verdad no lo recuerdo. Los niños del alfanato me decían pulga. ¿Y eso por qué? Porque dicen que nunca me podía estar quieto. ¿Y por qué estabas en medio de la calle? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Yo sé, yo sé. Es que mi amiguito quería comer naranjas y no se decidía por una. Así que empezó a decir esta o esta y así, ¿verdad? No, más bien estaba trabajando. ¿Cómo? Mejor vamos a casa de Carla y ahí les explico. Vamos. Ahora sí, explíquenme. Esto no es posible. Yo aprendí en la escuela acerca de los derechos de los niños. Sí, ahí dice que ningún niño debe de trabajar y tiene derecho a educación. Al menos debe de tener unos 10 años o algo así. ¿Y cuántos años tienes? ¿Y tus padres? ¿Te dejan que trabajes? No tengo padres, así que debo que trabajar para comer. Y por si fuera poco, hay bato que me bajan la lana que junté y ese día no como. Es más, ahí vienen. No, por favor, señor. Le prometemos que la próxima vez le traeremos más lana. Por favor. No, es que en tiempo de frío nadie compra gelatinas. ¿Y eso qué? Eso no es nuestro rollo. Ustedes deberían de pensar antes que van a surtir, antes de venderlo. Simón, carnal. Y si vemos que ustedes dos están tratando de huir, van a darnos el doble de lo que pagan siempre. ¿Oyeron? Ey, sabemos que están extorsionando a los niños. ¿Por qué lo hacen? ¿Eh? ¿Eh? Ay, Eugenia, ¿no has entendido el concepto aún? Déjame hablar a mí. Ey, morro, ya los guaché, que están tratando de bajar la lana a los morrillos. ¡Qué tranza! ¿Ya ves? No, hombre, aquí puro cotorreo con estos morrillos. ¿Tú verás, camarada? Nosotros no los andamos maltratando. Son estos amigos, los estamos cuidando estos morrillos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿Néxtor se oye a los niños? No, hombre. Nelson le dijo a Wilson, tráeme una llave a Stilson y a ver hasta qué horas. O sea, en otras palabras, dijo que no. ¿A quién les traigo la cuota de esta semana? Llevántalo. Llevántalo. Ey, morro, yo no soy tu papá, vete pa' tu cantón. Sí, es cierto, esos sujetos están extorsionando a estos niños. Ey, no somos sujetos, somos vatos. Pues entonces vamos a reportarlos con la policía. ¿Cómo? ¿Cómo? No, morra, tú no puedes hacer eso, ¿eh? Tú no puedes hacer eso. ¿Y por qué no? Porque aquí el morrillo... ...la va a pagar, va a pagar. ¡Déjenla en paz, no le hagan nada! ¿Qué es eso? ¡Tómalo, debe ser mío! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No tienes ni la menor idea de lo que puedes provocar! ¡No! ¿Y ahora? ¿A dónde se fueron? Tenemos que encontrarlos. Eugenia, reacciona. ¿Dónde están? ¿A dónde fueron? No lo sé con exactitud. Podrían estar en cualquier parte en la corriente del tiempo. Tiene que haber una forma de encontrarlos. ¡Piensa, Eugenia, piensa! Ya sé, quizá con la máquina del tiempo podamos ver el rastro que dejaron. Y seguirlos. Síganme al laboratorio. ¡Vamos!